¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Espero que bien. ¡Oh yeah, bitches! Los que me sigues por Twitter pues sabéis de sobra que Sombras de Mordor es un juego que tenía muchas ganas de pillar y por fin le he podido echar el guante y la verdad es que estoy bastante contento. Bastante contento no solamente porque me ha sorprendido que lo ha hecho, me ha sorprendido para bien en bastantes aspectos, sino porque mis temores sobre este juego, sobre lo que prometían y sobre lo que finalmente sería, pues no se han cumplido en parte. Por ejemplo, el sistema de combate, que era una de las cosas que más miedo me daba, parece, por lo que se ve en los menús, por lo que se ve en los árboles de desbloqueo, pues parece que ofrece bastantes posibilidades o que me va a ofrecer en un futuro bastantes posibilidades porque lo que he sido hasta ahora, todos los combates en los que he participado, la verdad es que los he podido resolver únicamente con el ataque estándar, el contraataque, el esquive y dos ejecuciones, lo cual me parece un poco pobre, ¿no? Pero bueno, lo dicho, espero que de aquí en adelante, pues, se vuelvan un poquito más exigentes los combates. En cuanto al doblaje, no creo que está a la altura de lo que sí hice él en las webs especializadas, pero, bueno, mientras no me encuentre por ahí a Immanuel Arias, creo que, creo que lo puedo soportar. Eso sí, la banda sonora acojonante. A nivel gráfico, personalmente, creo que cumple bastante con lo que cabría esperar de este juego. El sistema Nemesis, muy importante, parece que es lo que permitieron que iba a ser y hasta ahora me está divirtiendo bastante cómo está funcionando. Y el mapa, eso sí, un tanto pequeño, más si tenemos en cuenta que se trata de un sandbox y dividido en módulos, pues parece invitar bastante a caer en la tentación de DLCs de ampliación, ¿no? Esperemos que no sea así. En fin, me lo estoy pasando realmente bien gambiteando por Mordor. Seguramente sea lo único que juega en los próximos días, así que podéis esperar vídeos al respecto. ¡Toma decapitación indoor! ¡Oh yeah, bitch! Nada más que añadir por mi parte, espero que os haya gustado y hasta la próxima. ¡Chao, chao!